Hola gente, ¿cómo están? Hoy día les traigo un tutorial para aprender a hacer un acuario en survival y todos los secretos que van a ir apareciendo durante el video para que no se mueran. Así que para no tomar más tiempo, ¡vámonos! Como misión principal vamos a traer a los delfines del mar hasta acá, un lugar muy difícil. Vamos a partir aplanando todo el suelo y así es como va a quedar el espacio que voy a utilizar. Va a ser de 5 bloques de ancho, 7 de alto y 11 de largo, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Vamos a construir una pala y vamos a ir a buscar arena. Aquí les recomiendo hacerse de unos 3 o 4 stacks de arena ya que vamos a estar utilizando en todo momento. Luego vamos a cubrir completamente la base de arena. Así tiene que quedar. Después vamos a tomar los stacks sobrantes de arena que nos quedaran y los vamos a transformar en vidrio. Vamos a ir por madera y aquí también les recomiendo buscar mucha madera. Entonces vamos a delimitar nuestro acuario haciendo las esquinas de madera, creando pilares de 7 bloques de altura. Así como pueden ver. También quise darle una forma especial al acuario así que agregué dos pilares más en la cara más grande que da hacia el mar. La ubicación de este pilar es de dos pilares de distancia frente a cada pilar de las esquinas y un pilar más adelante desde la cara que da hacia el mar, como ustedes pueden ver en este video. Entre cada pilar vamos a poner cubos de vidrio simulando las paredes del acuario. Y ojo que acá tuve que sacar este pilar ya que decidí que el ventanal de al medio tenga 5 bloques de vidrio versus 3 como lo tenía anteriormente. Para que mejorara un poco la estética. Entonces continuamos rellenando de vidrio en los espacios entre los pilares de madera. Y en esta cara que ven en pantalla vamos a dejar el espacio por donde van a entrar los delfines. Eso sí, como no lo vamos a usar ahora lo vamos a tapar con tierra. En la cara pequeña más cercana a la montaña vamos a agregar una corrida de vidrio doble. Y también en la cara más cercana a la montaña grande vamos a hacerla completamente de madera. Al igual que la parte de abajo de la cara más pequeña. Entonces vamos a rellenar de arena los espacios nuevos que no alcanzamos a rellenar. Luego vamos a hacer un balde de agua con 3 lingotes de hierro. De hecho yo les recomiendo hacer 2 baldes de agua como yo hice acá. Y luego vamos a ir a obtener agua de algún lugar con los 2 baldes. Entonces lo que vamos a empezar a hacer vamos a rellenar nuestro acuario o piscina con agua. Lo importante es acá que cada piso quede completamente lleno de agua sin ninguna corriente. Como mi piscina está en las montañas el agua se comienza a congelar. Así que terminada la fase 1 pronto comenzaremos la fase 2 para evitar esto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es excavar obsidiana ya que tenemos que ir a Nether por uno de los materiales más importantes de este acuario. Para eso necesitamos 12 bloques de obsidiana. Con un pedernal y un poco de hierro vamos a construir un mechero. Y vamos a construir el portal a Nether con las 12 obsidianas que minamos anteriormente. Construimos el portal con esta figura y luego lo prendemos con el pedernal. Y en el Nether vamos a buscar este material que es la tierra de almas que la vamos a utilizar en el fondo de nuestro acuario. Entonces como ven ya el acuario está totalmente congelado. Así que vamos a hacer un espacio y vamos a comenzar a poner arena de almas en las esquinas. Estas arenas que es lo que hacen evitan que los delfines se queden atrapados en el fondo. Y así no se mueran por estar mucho rato en el agua. Ya que los delfines al ser mamíferos en Minecraft tienen que salir a respirar. Vamos a agregar también más arena de alma al medio. Y vamos a minar todo el hielo para que ustedes puedan ver. Agregaremos una escalera y como pueden ver los espacios que ya empiezan a quedar abiertos son los espacios donde las burbujas no paran de salir. Esos espacios dejan de congelarse. Pero también queremos evitar que el delfín caiga sobre el hielo y se muera por estar mucho rato en el aire. Entonces vamos a seguir agregando más arena de alma. Y también vamos a hacer un adorno en nuestras paredes que también nos va a ayudar. Que serán agujeros por los cuales el agua va a salir. Como si fuera en una piscina de verdad. Ponemos los agujeros y los cubos de agua intercalados. Y para evitar que se formen estas corrientes entre medio vamos a colocar bloques de madera entre medio y luego los vamos a sacar. Y como pueden ver ya se ve una pared más ordenada con sus respectivas cascadas de agua. Entonces en la fase 2 de esta construcción vamos a agregar tres bloques más de altura en las paredes de nuestro acuario. Esto lo vamos a hacer con las paredes de vidrio y también con los pilares de madera. En la cara que está en la montaña vamos a hacer una pequeña ventana de vidrio de 2x5 bloques de vidrio. Luego rellenamos los pilares de madera. Y comenzamos a hacer una línea de roca sobre nuestras paredes para luego comenzar a hacer el techo. Luego de terminar la línea de roca vamos a colocar escaleras de piedra para poder darle una estética al techo. Vamos a colocar dos corridas o dos líneas de estas escaleras de piedra y tenemos que asegurarnos que queden bien puestas en nuestra construcción. Ok, entonces ahora seguimos con la segunda corrida de escaleras. Esta va a ser más fácil de hacer. Siempre recuerden arreglar los detalles que van a tener en cada cruce de las escaleras, en cada intersección o en cada esquina. Ya que aquí puede que los bloques no resulten correctos la primera vez que uno los coloca. Finalmente terminaremos el techo agregando bloques de piedra en todo el espacio del interior. Luego de hacer el techo vamos a continuar rellenando la pared más cercana a la montaña con tablones de madera y le vamos a colocar puertas. Entonces para finalizar vamos a terminar de romper todo el hielo que tenemos dentro de la piscina y va a quedar así. También vamos a ir por algunos adornos en el mar y los vamos a colocar en el fondo de nuestra piscina. Así como están viendo en pantalla. Ahora vamos a ir por búsqueda de slime a los pantanos o también en las cuevas. Yo estuve mucho rato buscando slime. Incluso tuve que viajar muy muy lejos y por eso les dejo esta imagen de cuando llegué a mi casa porque me provocó mucha felicidad. Entonces vamos a realizar una cuerda así como ustedes pueden ver en pantalla colocando la bola de slime al medio y tela de araña alrededor. Luego nos vamos a ir a la parte de nuestro acuario por donde van a entrar los delfines. Y vamos a agregar agua para que se forme una cascada desde nuestra montaña, desde nuestro acuario. Ahora todo esto va a depender desde donde ustedes escojan el acuario. Pero lo importante es que para poder traer a los delfines tienen que hacer una ruta acuática y así evitar que ellos se mueran en el trayecto. Entonces con la cuerda vamos a ir a buscar a nuestros delfines. Cuando queramos atraparlos solamente nos acercamos al delfín y le damos con la cuerda. Entonces como ustedes pueden ver yo ya tengo dos delfines y vamos a comenzar a hacer la ruta de vuelta a nuestro acuario. Tengan mucho ojo con que los delfines se salgan del río. Como pueden ver estoy ya subiendo la montaña y entro al acuario y los delfines entrarán conmigo. Aquí entro uno solo, parece que vamos a tener que ir a buscar el otro. Tengan mucho ojo porque como pueden ver él ya está en la tierra y se puede morir. ¿Vieron? Ahí se empieza a dañar. Así que lo recojo y lo llevo también de vuelta al acuario. Aquí está entrando, Flipper recién está entrando al acuario y ya tenemos nuestros dos delfines sanos y salvos en nuestra piscina survival. Entonces chicos para terminar vamos a cerrar el acuario con bloques de vidrio y también como me quedó gustando la cascada y se veía muy bien en la montaña voy a dejar la cascada puesta. Eso es todo por hoy chicos, yo me voy a quedar aquí pasándolo bien con los delfines. Espero que hagan ustedes este acuario en sus casas. Si es que les gustó el video denle dedito arriba. Si es que quieren ver más de este tipo de contenido suscríbanse al canal y si quieren que haga tutorial de algún tema en específico escríbanlo en los comentarios. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.